¡Largaron el preferencial Harvard! Salen juntos, trata de hacer la delantera al once, Café Alegría, la cabeza de ventaja, lo sigue el seis, Sabino. A tres cuartos cuerpos corre el número uno, Maquiavelo. A un cuerpo y cuarto por fuera viene corriendo el diez Benjur. A dos cuerpos el dos mecha branca, medio cuerpo corre el cinco, lo Felipe. A al pescueso por fuera el siete, Maquis. A la cabeza viene corriendo el nueve Brexit. A medio cuerpo por dentro el número cuatro, actor en los últimos quinientos cincuenta. Por dentro corre el seis, Sabino, la cabeza de ventaja, lo sigue el once, Café Alegría. A dos cuerpos corre los Maquiavelo. Los de la novena ya están en la recta final. El seis, Sabino, un cuerpo y medio de ventaja, lo sigue el once, Café Alegría. Por dentro corre los Maquiavelo. Abierto el número cuatro, actor en los últimos ciento cincuenta metros. El seis, Sabino, un cuerpo y medio. En su busca corre el cuatro, actor en los últimos setenta metros. Nos pasó como una exhalación. El cuatro, actor, el defensor del estudo gigante de acero, gana el preferencial Harvard. Y cruzaron el disco. El cuatro, actor en los últimos cinco, actor en los últimos cinco, actor en los últimos seis, Gracias.